Y hay un descuidito, miren el bonito. Bueno, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Que la bendición y la paz y la prosperidad reinen también en la mente de mi mamá joven Lina. Este chilito quizás pica, quizás no, pero lo orientamos de regalito. Que Dios esté en la mente de ella y en su corazón, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Que la paz de mi amado Jesús y la serenidad de Papa Dios y la prosperidad del Espíritu Santo reine para hoy, mañana y siempre, y por siempre y por toda la eternidad. Para mi mamá joven Lina Rue, de Alvarado. Se la amo mucho, mami. Que bonito. ¿Tú no vas a cortar ni uno? Vamos a cortar uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Oh, Dios mío! En un descuidito también así, en una macetita. No así porque se va a regar y la pueden limpiar. En una macetita así como que haya hierbabuena para tu pollo. Y el pollo que vamos a hacer hoy frito, o sopa, vas a ver. Miren, amigas y amigos, vamos a cortar el más madurito. Dios nomás mostrándole a la gente. Uy, está bien durito, voy a agarrar las dos manitas. Mostrándole a la gente que Dios no es mendigo, dice. Ni es huérfano. En su momento, él le presenta a la gente. Los que me han visto a la niña de mis ojos en la calle, le dice. Para hacer ver este video a alguien. Dios existe, híjole. Métale la uña. Para cortarla. Sí, ahorita está duro. Voy a usar las dos manitas. Quiero que enfoque aquí. Está bien rojito. Este es la mata de tomate. Este es una bendición de Dios. Gracias, papá Dios. Por el aire que respiramos, le digo yo a Dios. Que sin él no vivimos. Y es el que vive también en las plantas. Tiene un contenido en el carro, ¿por qué lo usa? El aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, es la que nos da frutos. Y la familia que amamos. Concluido. Y eso es por siempre. Para siempre y por toda la eternidad, papá Dios. Pero me falta el hijo varón. Sí, dice. Y yo mi hijo, dice papá Dios. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Somos uno, dice su palabra. Así que usted, todo el activado, y todas las nubecitas, y todo el aire, que dice que compone al Dios, está en mí. Y usted en mí, en nosotros. El amor, dice. Ay, qué bello. Precioso. Estas imágenes van para todo el mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso está. Y aquí van más chiquitos, verdes, ¿ve? Mira. Unos serranitos ahí, vamos. Ayer me regalaron unos chilpetes. chilpetes, es una chibulita ay que rico, hay anduno picantes, ajá, ya te lo voy a enseñar te voy a dar uno para que pongas así la semillita, a ella le gusta separado, dice, así mi hija dice papá Dios de ti él me ha enseñado que yo era hija de él cuando yo le pedí milagro que te sanara y no era cristiana pero bendita gloria mi señor, dice que busqué los pies de Cristo por eso lo puso en Cristo, dice yo lo voy a liberar hija, dice para que uno se remida y se arrepienta de lo que uno hizo y la imagen de Jesús dice ve, has pecado, te perdono pero ya no vuelvas a pecar y por eso uno trata de retirarse pero Dios es el mismo yo le digo, yo entiendo padre amado y por eso una cancioncita, no padre amado, no pero la cosa es de que como en el pulpito santo no hay santidad y alabándolo a usted mientras el pulpito santo está contaminado eso quiere decir que la iglesia es del enemigo eso sí, esas son las peleas que uno tiene en la iglesia es mi pelea no me ayudan, no son mis hermanos entonces Dios no es dueño de la iglesia y va a poner una seta y te avisa por si estás grabando por si ves señales en la iglesia porque no quieren colaborar conmigo es el enemigo que vas ayudándole, vas a ver pero no quieren colaborar conmigo entonces por tu fruto te conocerás desde la Biblia viene papá Dios y va a actuar en poner seta y la van a ver y se van a espantar y ya no van a ir a la iglesia para que tú no te vayas a burlar de decir también que ya no voy por eso Dios me está avisando pero es porque es un malo los más malos no ayudan al que no es cristiano y por eso yo le pido perdón a papá Dios y santidad de que no seamos malos si vamos a la iglesia por fin el que no conoce a papá Dios no lo conoce y que bello ya quedó grabado estamos grabando estamos grabando el taller si bonito mire vamos estamos grabando estamos grabando pero les quería enseñar a mi esta matita de tomate tomate cherry como mire vamos a arrancar este el nombre de nuestro Señor de Cristo este tomate cherry es carito rico pero lo vale para mi cara es un dos dólares dos dólares pero mejor cultivarlo mire vamos a probar dulcito ay que bonito rebueno en vez de yo bonita esta ojita mala siento que hace papá Dios que así hace él con la familia le quita lo malo con la familia mire que no sirve hija de esa tira y él sabrá guau y le digo yo pues en mi familia pero yo estoy dando la cara para rescatar y para papá Dios no es nada imposible corto esto va ok necesitamos comer vamos a ir a valer los dos ahí galadora ay ya cortado los chiles después los voy a cortar porque necesito usar los dos deditos pues gracias a Dios hermanos y hermanas en Cristo pues Dios hace las cosas en su momento pero mientras tanto yo ando en la calle Dios mira sus corazones su mente y su corazón que en la casa que no es ni de ellos se creen rey agarrando dinero a nombre del del dueño que también es mi papá o mi amado miren que rico esto bendiciones papá Dios que bonito bonita la planta yo digo, ay Dios mío allá hay más va ay mire es de la misma de papá Dios que es de la misma mire ay la sábila que bonita vamos a poner los chilitos por ahí amigas de mí esta puede ir adentro mira pero si la metes la sábila por aquí una esquinita por si mucho frío te va a arruinar todavía no pero si la estoy grabando todavía para que no que no te vaya a quebrar tuviste más suerte tú una igual va que yo que me costó criarla otra vez una igualeza para que tenga donde echar hijos que ahí tiene hijito que está maravilloso cuando quiera puedo cortar una para hacer un licuado para hacer fresco tener linaza linaza tal vez ok vamos a buscar no ya no ya no va para hacerle el refresco amigos y amigos de la receta que tengo la bebida de doña Jertruri está bien amarrada esa chiquita con esta grande guau mire esa ajá esta ajá mire no la otra la otra esta esa que está en ex ok espérame esta es la que está tocando ajá ya ya o este es bejuco también lo hago para allá no es que está bien amarrada oh espérame mire y aquí tenemos nuevamente la la hoja de elefante también es amigo que ven que andaba hoy me andaba topando con ella mire muy bonita está mire y esta otra para el plantita mire vea y ya está dice papá dios hay tierrita hija dice papá dios y es sentir le digo papá dios yo que el mundo de mi amado Jesús es todo el mundo no solo tierrita si dice este es la se parece a la planta de como la conocen ustedes palma yo la conozco como flor de isote familia de palma me imagino la flor de isote ahí está la flor de isote no se ve no se porque es y esta que flor echa roja es como suculenta familia oh esta es la familia suculenta jajaja y esa es la la doña Gertrudis me encanta la suculenta jajaja la suculenta la suculenta esta es a ver como se llama esa no pero tira flor roja ando viendo el jardín de la de la como se llama la hija de Gertrudis jajaja la familia la hija de la hija de la hija la sobrina de la tía Gertrudis jajaja andamos viendo el jardín de Gertrudis jajaja que lindo este jardín es la doña Gertrudis por allá jajaja 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 bueno vamos a ir a ver las cosas aquí voy a poner a dejar el chile ya voy a venir por allá jajaja 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 pero allí no hay ventana oh no allá no allá no solo aquí ahí no así jajaja 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 este la mata de 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 que parece de así como se llama de de flor dizote a ver jajaja 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 la planta de flor de zote Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.